Los supremos Kaiosama se encontraban preocupados porque habían detectado una poderosa presencia maligna que procedía de los confines del universo. Se trataba de uno de los antiguos dioses de la destrucción, uno en particular que en el pasado fue derrotado por Bills, pero todos los cientos de años que estuvo en el otro mundo los aprovechó para entrenar. Este era un ser malvado y quería cobrar venganza, y para esto de alguna forma logró comunicarse con Freezer y le pidió que lo reviviera, prometiéndole a Freezer que él se desharía de Bills y de cualquier otro ser para que juntos pudieran controlar el universo. A Freezer le gustó la idea de deshacerse de Bills y por supuesto aprovecharía al maligno dios para eliminar también a Goku y a Vegeta, y luego de eso Freezer buscaría la forma de eliminar a ese dios de la destrucción para hacer él el único quien controle el universo. Mientras tanto Goku entrenaba con Vegeta como de costumbre en el planeta de Bills y no se percataban de lo que estaba ocurriendo. Freezer se había dado la tarea de reunir las esferas del dragón para revivir aquel antiguo dios de la destrucción, pero él sabía que utilizar las esferas del dragón de la tierra o del planeta Nameth podría complicar las cosas debido a que Goku se enteraría, por lo que se dio la tarea de buscar otras esferas en el universo, y luego de una intensa búsqueda encontró el planeta Cereal, aquel planeta del guerrero Granola, quien ahora era extremadamente poderoso. Aún así, Freezer se las ingenió para obtener dichas esferas y se fue a uno de los lugares más alejados del universo y logró revivir aquel antiguo dios de la destrucción, y es por eso que los Kaioshin están preocupados, debido a que ellos sienten que hay una presencia extraña y poderosa en el universo, pero ellos no fueron los únicos en notarlo. Bills también lo hizo, pero estaba confundido debido a que él sentía que conocía a ese Ki, sin embargo, no se imaginaba que se trataba de aquel antiguo dios de la destrucción que él eliminó en el pasado. Bills decidió aprovechar la oportunidad para pedirle a Goku y Vegeta que eliminaran al dueño de ese Ki tan poderoso, debido a que eso sería un grandioso entrenamiento para ellos, pero decidieron comer un poco antes de ir. Freezer mientras tanto estaba con el dios de la destrucción, preparando lo primero que harían, pero mayor fue la sorpresa de Freezer cuando se dio cuenta de que ese dios era más malo que él, debido a que minutos después de haber revivido, el dios de la destrucción se quedó viéndolo, y fue el primero a quien eliminó, es decir, Freezer fue traicionado y eliminado por aquel dios de la destrucción que él mismo revivió, y Vegeta sintió cuando el Ki de Freezer desapareció. En ese momento, el antiguo dios de la destrucción comenzó a destruir planetas para llamar la atención de Bills, así que Bills le pidió a Goku que los llevara con la teletransportación. Cuando llegaron, Bills se sorprendió al ver de quién se trataba, y las palabras del antiguo dios fueron, ¿Qué te parece Bills? He logrado regresar y esta vez para quedarme. ¿Acaso crees que podrás derrotarme? Recuerda que en el pasado te gané sin problemas. Ahora será diferente Bills, estuve entrenando por muchos años, y ahora eres tú quien perderá. Bills le dio la orden a Goku y Vegeta de que lo vencieran, sin embargo, el antiguo dios de la destrucción logró eliminar a Goku y a Vegeta sin problemas, y cuando la presencia de Goku desapareció de la faz del universo, Xenosama tuvo un presentimiento, pero no sabía de qué se trataba. Los Kaioshin pensaban que ya todo estaba perdido, pero fue ahí cuando Bills decidió enfrentarlo el mismo, pero para sorpresa de Bills, el antiguo dios de la destrucción tenía razón, sus poderes habían aumentado mucho con los cientos de años que estuvo entrenando en el otro mundo, y ahora superaba con creces el poder de Bills. Mientras el enfrentamiento se llevaba a cabo, Whis se limitaba a observar, debido a que él no tiene permitido intervenir, así que no podía hacer nada para impedir la victoria del antiguo dios de la destrucción, quien logró fácilmente derrotar a Bills y se proclamó como el nuevo dios de la destrucción, y Whis tuvo que aceptar, porque en las reglas del universo está estipulado que quien derrote a un dios de la destrucción puede convertirse en el nuevo dios de la destrucción de ese universo. Pero las cosas cambiarían mucho en el universo de ahora en adelante, debido a que ya no estaban Goku, Vegeta y Bills quienes fueron eliminados fácilmente, así que los Kaioshin tomarían una gran decisión para tratar de cambiar el futuro del universo. ¿Pero qué crees que harán los Kaioshin para salvar el universo? Descubrámoslo muy pronto en un nuevo capítulo de esta gran historia, solo aquí en Dragón Superior. Y ahora te dejo con otra interesante historia en la que Goku y Bills fueron derrotados, espero que te guste. Bills se encontraba destruyendo un planeta porque le informaron que un guerrero que lo superaría acababa de nacer en dicho lugar, y como sabemos, Bills no está dispuesto a permitir que nadie lo supere, pero a pesar de haber destruido aquel planeta, Bills se sentía intranquilo, porque el día anterior el pez oráculo le había dicho que pronto nacería un guerrero con poderes ilimitados que se convertiría en el próximo dios de la destrucción después de derrotarlo. Así que por esa razón Bills había destruido aquel planeta para evitar que eso sucediera. Pero lo que Bills no sabía es que el pez oráculo ocultaba una valiosa información, debido a que antes de que Bills lo supiera, Wiss le había pedido al pez oráculo que no le revelara al señor Bills el lugar exacto donde nacería aquel poderoso guerrero, debido a que Wiss quería que el señor Bills retomara su entrenamiento y creía que esta sería una gran oportunidad para que Bills se entrenara por su cuenta, ya que llevaba miles de años sin hacerlo. Por lo que aquella ocasión en la que Bills destruyó ese planeta, no se imaginaba que había destruido el planeta equivocado, pero con el pasar de los días, de alguna manera Bills podía sentir que algo andaba mal, sabía que algún día aparecería un guerrero con la intención de arrebatarle su puesto de dios de la destrucción. Horas después llegó Goku a su planeta, pero Bills le dijo que se marchara, que se encontraba muy enfadado, por lo que Goku al ver que no podía entrenar ahí, decidió ir hasta donde se encontraba Broly para entrenar con él. Mientras tanto en la tierra, Vegeta estaba buscando su paz interior, tratando de dominar una nueva técnica de destrucción que él mismo había creado. Se trataba de un Hakai mejorado, 10 veces más poderoso que el del señor Bills, pero Vegeta lo había mantenido en secreto hasta el momento, debido a que no quería que el señor Bills se enterara de que ya estaba superando su poder, por lo que Vegeta lo aprendió a usar en la habitación del tiempo cuando entraba a escondidas por la noche para que Dende no se diera cuenta y Goku no supiera que él estaba entrenando, así el señor Bills no tendría como enterarse que Vegeta ya lo estaba superando. Pero Goku siempre se daba cuenta, porque en algunas ocasiones dejaba de sentir el ki de Vegeta, que como es obvio, al ser tan poderoso se siente en todo el planeta, así que Goku por esa razón había decidido ir solo donde Broly, sabía que debía alejarse un tiempo de Vegeta, para que ambos pudieran seguir su propio camino y dominar así habilidades distintas, ya que después de tanto tiempo de haber estado entrenando juntos en el planeta de Bills y en la habitación del tiempo, ambos tenían poderes muy similares, así que era el momento de mejorar por separado. Mientras tanto, el ser que derrotaría a Bills empezaba a crecer con el pasar de los años, debido a que se encontraba en un misterioso planeta donde el tiempo transcurría mucho más rápido que en cualquier otro lugar del universo, puesto que un día normal en la tierra eran 10 años en ese planeta, por lo que 3 días después de haber nacido, ese misterioso guerrero estaba cumpliendo 30 años y era un ser extremadamente poderoso, debido a que quien lo había entrenado era un antiguo enemigo de Bills, quien había permanecido oculto en ese lugar, ideando por mucho tiempo un plan para derrotar al dios de la destrucción y ahora su plan estaba a punto de cumplirse. El prodigioso guerrero que entrenó decidió expulsar su ki para que se sintiera por todo el universo y Bills se percatara de su existencia. Sin embargo, a pesar de que su tremendo poder se esparció por el universo, Bills no pudo sentirlo porque se encontraba entrenando en una dimensión distinta, debido a que el mal presentimiento que tenía lo había hecho tomar la decisión de entrenar para no perder ante ningún adversario. Y Whis estaba muy contento porque su plan de hacer que el señor Bills entrenara estaba marchando a la perfección, pero en estos momentos el universo estaba en riesgo sin la presencia del señor Bills, Whis tenía que apurarse para avisarle, pero mientras lo hacía, Goku, Vegeta y Broly lograron sentir el poder tan abrumador de este guerrero, que por cierto, se llama Thunder, y estaba dispuesto a usar su grandioso poder para derrotar a Bills y tomar su puesto de dios de la destrucción, pero ¿creen ustedes que Thunder logrará derrotar a Bills cuando se encuentren? ¿O acaso podrán Goku, Vegeta y Broly detenerlo antes de que Thunder destruya el universo esperando a que Bills aparezca? No lo sabemos, ya que Bills aún no se ha dado cuenta, y la dimensión en la que se encuentra es bastante lejos, por lo que a Whis le tomará por lo menos unas 3 horas en llegar, y este sería tiempo suficiente para que Thunder destruyera todo el universo. Por lo que si quieres saber lo que sucederá, no te puedes perder mañana la segunda parte de esta gran historia, solo aquí en Dragón Superior. Recuerda que tengo miles de historias de Dragon Ball, así que no te las puedes perder. ¿Quién es este personaje? Un saludo para estos poderosos guerreros.